Pruebas de Backtesting y Stress Testing El Backtest es una herramienta que nos permite comprobar si nuestra estrategia de trading es rentable en un mercado determinado. Por lo tanto, esta herramienta la debemos utilizar después de haber desarrollado la estrategia de trading y antes de empezar a operar en bolsa. Nos podemos encontrar con dos tipos de Backtest. El primero consiste en crear una estrategia de trading en base a los parámetros que nos ofrezcan más garantías de éxito encontrados en el Backtest. Mientras que en el segundo caso, haremos el Backtest sobre una estrategia previamente creada para certificar su viabilidad. Este último es el más habitual. Cuando hacemos un Backtest, utilizamos datos históricos para comprobar cómo se hubiera comportado nuestra estrategia en el pasado. Como es lógico, los parámetros en el futuro pueden ser distintos a los del pasado, pero para hacer este tipo de test, los únicos datos inalterables y a los que tenemos acceso son a las series históricas. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que los errores que cometemos en el Backtest suelen ser más al alza que a la baja, dando lugar a resultados más positivos en el papel que en la realidad. El Stress Testing es una metodología fundamental de gestión de riesgos y del mantenimiento adecuado de los recursos financieros de las entidades aseguradoras. Este tipo de herramientas supone una contribución para identificar y cuantificar el impacto de diferentes escenarios de las expectativas financieras futuras de las aseguradoras. Dentro del Stress Testing encontramos dos tipos de escenarios. Uno, los escenarios históricos reflejan cambios en los factores de riesgo que ocurrieron en el pasado. Dos, los escenarios hipotéticos utilizan una estructura de eventos que todavía no se han producido. Cabe señalar que para realizar este tipo de pruebas no solamente se necesita personal capacitado y tecnología aprobada, sino también el trabajo conjunto de varias unidades de cada aseguradora, como la gerencia de riesgos, el área financiera, actuarial y la participación de las áreas de negocio, la visión de consultores, auditores, reaseguradoras, agencias de rating y supervisores.